¡Suscríbete al canal! Entonces, bueno, no sé si esto lo voy a hacer seguido, si voy a volver a tener que hacerlo todo absolutamente, pero vamos allá, ¿no? No vamos a perder más tiempo. Recordáis que estamos el segundo día del turno de noche en un supermercado. Está todo más oscuro. ¡Oh, Dios! ¡Qué bien, eh! Vale, tenemos que ir otra vez a trabajar, pero ahora sin luz. ¡Oh, que sí, hostia! ¿Cómo no podía ser otra barrera? ¿Recordáis que recibimos de alguien, no sé de quién, una cinta de vídeo en la que se veía alguien como... Tocando unas cintas. Bueno, como si alguien se... ¡Hostia, esto! Como si alguien se levantara, no sé, como herido o algo así, mirando por la... como una... una casa vallada. Una casa, o una casa, o no sé. A ver... ¡Hostia! Está entrando muy mal rollo esta vez, ¿eh? Dios mío, tío. Es que no se ve un cojón, chaval. No se ve a dos metros, ¿a un segundo? Sí, tampoco, tío. Vamos a ponerlo, ya que estamos. Bueno, pues vimos una cinta de vídeo. Alguien nos ha enviado una cinta de vídeo como de una zona, de una casa, completamente precintada. Como esto de aquí, pero con cintas. Hostia, os tengo que decir que... No es por aquí, ¿eh? Que da más mal rollo este que el... El de Stigmatize Property, al menos de momento. Es que el de Stigmatize Property daba mal rollo, pero este... Es brutal, chaval, el mal rollo que da. ¿Sabéis? Más conociendo a esta peña. Voy a mirar al suelo, tío. ¿Por aquí? Vale, ahí estamos. Joder, tú. El tipo ya no está, ¿eh? Ahí es lo que lo veo. ¿Recordáis que había un chino? Hay un japo ahí, al lado de las máquinas. Ya no está. Decía que le trajéramos comida. Por cierto, he hecho lo mismo, ¿vale? Podría haber probado lo de dejarle la comida caducada a él, pero no lo he hecho, ¿vale? Porque quiero acarrear con lo que hice la primera vez. Supongo que a lo mejor esto tiene consecuencias. No lo sé. Puede ser porque hay dos finales. ¿Recordáis que os lo he dicho? No podemos hacer nada. ¿Qué pasa, loco? Anda, mira. Han cambiado de música, por lo menos. Antes de nada... Bueno, esto ya tendremos tiempo de mirarlo. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Que es... Que bien, ¿eh? Que te largas tú, ¿eh? Me quedo yo aquí. Claro que sí. Pero bueno, por unas perras más. Hago lo que sea. ¡Hey, hey! He escuchado que tú has dicho que las puertas se abren por sí solas. Bueno, hemos... Bueno, hemos de... We got a guy... Vale, dice que ha venido un chico a comprobar el sensor y parece ser que los weirings, los cables, están mal. ¿Vale? ¿Piensas que fue algún tipo de poltergeist? He visto esto en la televisión todo el tiempo, pero el stand está todo como, digamos, como guionizado, ¿vale? Todo lo que se ha visto de poltergeist parece ser que él no cree en eso. Los fantasmas no son reales, después de todo. Bueno, ya verás tú. No. No quiero fichar. Te quedas conmigo. Bueno, la putada es que no avanzamos en el juego, si no lo hacemos. Vale, a ver. ¿Hay alguna historia aquí? Aquí. He visto algunas ratas detrás del... En el almacén ayer. Alguien debe haberse dejado la basura abierta. La primera persona que vea esta nota tiene... Qué mala suerte, ¿eh? Tiene que quitar los roedores tan pronto como sea posible. Tomanes llevar. Genial. Como siempre soy la pringa, puta madre. Porque este no hace nada. Este ha visto la nota y ha dicho... Uy, yo no sé qué es esto. Dame. Punch. Venga. Hasta luego, flipao. Anda. Que te zorzan un poco y tal. Vamos a mirar lo de las ratas. Parece que hayan repuesto aquí. En el almacén a dicho, ¿no? Es esto. Ah, vale. Esto es el flip-flip, ¿no? O qué es. ¿Pero de seis? Ah, vale. Las ratas. Que hay seis ratas. Me encanta el dibujito del spray, ¿eh? Con una rata ahí dibujada. Ok. Bueno, tú. Esto así no lo dejé, ¿eh? Dice abierta la de esto. Y esto está... Esto está completamente... Como si lo hubieran empujado, tío. No sé. Lo que sabéis que me da más mal rollo es esto de aquí, tío. Esto de aquí me da un mal rollo que flipáis. No sé qué coño hay aquí, pero... Me da muy mal rollo, tío. Esto así. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Detrás? Sí. Quedan tres. ¿Por aquí dentro? Sí. Ahí tenemos otra. Quedan dos. Vaya, por Dios. Por favor, que sea alguien. Este juego es la hostia, tío. Este juego es la pollaca. Es la pollaca. ¿Qué, señora? Mal rollo das. ¿No ve que no son horas de venir aquí? ¿Qué? Qué mal rollo da la puta señora, tío. Es que estoy por tirar las matarratas, chaval. Hostias, tú. ¿Qué se va al baño? Hostia, no me lo creo, tío. En serio. Bueno, vale. Paseaba por ahí a las tres de la madrugada con un cabinador. Todo muy normal. Y entra al supermercado a mear. O a cagar. Vete a saber qué. No, pues nada. Que le vaya de gusto. Que, tío, con toda esta oscuridad. Es que, de verdad, este juego es surrealista, tío. Bueno, los japos. Estáis hechos un... Esos seis son una cabeza, vamos. Imprevisible totalmente. Vale. Bueno, pues de momento. Mientras la señora está ahí, vamos a ver si encontramos alguna rata más. ¿Qué? Yo no he visto nada por aquí. Me quedan dos, ¿eh? ¿Dónde estarán? ¿Y dentro? La señora será una rata. Ya veréis. Será una de... De repente se va a convertir en ratas. No entiendo por qué no puedo correr un poco más, tío. Me da mucha rabia esto. Que pueda que tenga que ir tan lento. Ha entrado. ¿Qué pasa contigo? A ver, un momento. A ver, desde aquí. No puedo quitarme esto, tío. ¿Qué está pasando? Algo me estoy perdiendo aquí, ¿eh? A ver, un momento. Vamos a usarlo, tío. No podemos mover más las cámaras. Vale, ahí el coche ese del pavo este. ¿No podemos hacer zoom? Sí, con botón derecho. No hay nada fuera de lo normal. Me refiero... Dentro de lo surrealista está todo en orden. Vale. ¿Qué? Joder, tú. Estoy rayando, ¿eh? A ver. No podemos andar. No podemos salir, tío. Un momento. Vamos a mirar por aquí fuera. Aquí fuera no parece que haya nada. No podemos irnos para allá, ¿eh? ¡Oiga! A ver. ¡Y ahora! Coño, ¿qué hay que hacer aquí? A ver, un momento. Es con botón derecho, ¿no? Que puedo interactuar. Bueno, tú. Lo atravieso y todo. ¿Pero qué? ¿Qué quieres? Joder, tú. Y con gafas de sol. El puto amo. ¿Sabes? Plena noche. No, pues, no sé. La verdad es que ahora estoy un poco perdido. Vamos a mirar por aquí. Si hay alguna historia, tío. Al principio me quedan dos ratas, tío. Para acabar con ellas. Pero no veo nada más. No hay nada más, tío. Ni puedo empujar esto. No puedo hacer nada, tío. ¿Qué cojones, tío? No, tío. Es que no, no. ¡Eh! Mira. No la había visto, tío. Mira, y aquí la otra. Claro, tío. Bueno, a lo mejor ahora podemos interactuar con el pavo. Y tenía que acabar primero con lo de las ratas. Pero no la se había visto, tío. Seguramente. Ahora va a empezar la siguiente secuencia, fijo. Espere, señor. Ya estoy aquí con usted. Estaba... Que no encontraba dos ratas para matar. Ya estoy. A ver, ¿qué quería? ¡Ey! Tengo... Estoy en un apuro. Ahora podría, por favor... No, could you please fetch me? Cinco... Cinco cans de cerveza y un paquete de cigarrillos. Hostia, no te lo puedes coger tú, tío. ¿En serio? ¿Cuánto ha dicho? Cinco de cerveza... No me gusta esto, eh. Cinco de cerveza y de cigarrillos también. ¿Cerveza dónde está, tío? Hostia, tú que susto la puerta, chaval. Ya, ya. Yo también digo lo mismo. Ojalá te lo pudieras coger tú, idiota. A ver, un momento. Cerveza. Supongo que las cervezas estarán aquí. Vale. Uno. Bueno, esto. Vale. Ah, bueno. ¡Poño! Vale. Vale, vale. Tengo que llevarlas de una en una. Las doy ahí, ¿sabéis? Como si no, él cuando no te hubiera todo, se fuera con el coche. Estoy seguro que hará esto. Se lo voy a traer. Vale. Y cuando lo tenga todo, se pirará. Porque tiene el coche en la puerta. Bueno, no sé. Ya me lo he pensado, gente. Pero ya me lo espero todo. Que ya. Ya lo sé. ¿Qué coño dices? Vale. Llevo dos. Vale. Es que joder. Te solo puedo extraer uno, tío. Bueno. Haría poder coger un cestito y llevárselo. Y ya si quieres. Tres. Madre mía, tío. A ver. En realidad, ya está bien. Porque así se ve lo que tenemos que aguantar algunas veces, ¿eh? Los que están detrás del mostrador. Vale. Queda una cerveza y un paquete de cigarrillos. Los cigarros no sé dónde están. Los cigarrillos. No sé dónde están los cigarros, tío. Vale. Para ti. Y ahora los cigarrillos. 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 ¿Debe ser por aquí? No. Esto no. Es que esto no sé qué son los cigarrillos, gente. ¿Cómo no sea esto? No. Esto no. Esto son chuches, ¿no? Parecen. Cucherías. Ah, mía, tío. Si es que aquí no hay nada, decía Rellos. ¿Qué coño? A lo mejor en el almacén hay, ¿eh? Ah, el segundo no. La nevera no creo. Bueno, pero vamos aquí. Mira, tío. Si aquí tenían las cervezas. ¿Dónde están los cigarrillos? ¿Dónde están los cigarros, tío? Ay, Dios mío. Esto va a acabar con mi paciencia, ¿eh? Y la señora se le ha tragado el váter. Estoy seguro, tío. La señora se le ha tragado el váter. Vale, esto... Que esto no es, tío. A ver, un momento. No será... Algo de por ahí detrás. Esto no. Esto es bollería. Ah, mira, aquí. Ah, no, esto. No, esto no es. Esto es... No, pues nada. No sé dónde tenemos los cigarrillos en esta tienda, gente. Tengo ni puta idea. ¿Cómo no? Ah, mira, aquí debe de estar. Mira, aquí está. Joder, tú. Vale. Ah, pues no. Malpensao, Sam. Eres un malpensao. Eres un malpensao. Pero bueno. Digo, uno aprende de las cosas a veces, ¿eh? A mí no me ha pasado nunca, ¿eh? Que me hayan robado ni nada, pero yo qué sé, tío. Siempre tienes que estar alerta. Ah, sí, mentira. Una vez, sí. Hace muchos años. Vimos por unas cámaras que alguien cogía así y se lo mudía en el bolso. ¿Sabéis? Bueno, pues ahora supongo que... A esperar un poco, ¿no? Aunque... A que pase algo. ¿La señora, tío? Hostia, puta, chaval. Se me ha cagado vivo, tío. ¿Qué? Además, es que el efecto de la cinta de vídeo es que le da un mal rollo. Yo... Bueno, esto también da mal rollo, ¿eh? Pero el efecto este da más mal rollo que nada, ¿eh? ¿Qué señora? ¿Dónde está Ken Kun? ¿Dónde está...? ¿Usted sabe dónde está Ken Kun? Pienso que he escuchado su voz. ¿Esa fue la casa de mi hija? ¿Qué has... ¿Qué hiciste? ¿Cómo te atreves? ¿Pero qué dices? Uy, uy, uy. ¿Estamos hablando de algún tipo de asesinato o algo? Da mal rollo de cojones este juego, ¿eh? Sinceramente. Venga, señora, páselo bien. Que no se le haga de día, ¿eh? Al ir yendo a casa. Ahora me culpa de algo que le hice yo a la hija. De ir a la casa de su hija, esto. ¿Qué pasa? ¿Que la matamos y construimos un super o qué? Que ya me lo espero todo. ¿Tendré que mirar por las cámaras? Vamos allá. Vale. No sé, a lo mejor aparece algo. Vale, acaba de sonar... ¿What? He visto algo moverse. Que salía fuera de la tienda, tío. What the fuck? Os lo juro, he visto a alguien como arrastrándose. Vamos a ver quién es el guapo que sale aquí, ¿sabes? Hostia, tú, que ha venido un camión. Hostia, tú, qué susto, tú. Joder. A lo mejor era la luz del camión y me ha parecido que era alguien, ¿eh? Yo qué sé, estoy súper sugestionado ya, tío. A ver. Buen señor, ¿qué quiere? Coño, si eres el mismo que me trajiste el paquete ayer. ¿Qué me traes hoy? Vale, agradable verte otra vez. Oh, ya sabes, el negocio imparable de ordenar todo a través de la red. Da igual. Dice, parece que hay un paquete que necesita ser entregado aquí. There seems to be a package that needs to be picked up here. ¿En serio? Hay que darle algo. Paquete. 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 ¿Qué paquete? A ver un momento. ¡Ah, esto! Para usted. Vale, ¿no? De verdad, estoy acojonado, ¿eh? No sé qué va a pasar, tío. Parece que no, pero el juego, hostias. Mucha luz. Ya he demostrado que, aunque tengas un huevo de luz y tal, el mal rollo está, ¿sabes? ¡Eh! Déjame pasar, hombre. ¡Hombre! Hostia, puta, tú. Vale, a ver, voy a subir un poco la sensibilidad. Ahí. Por... Segunda noche. Ya está. Vale. Vamos allá. Vale, aquí tenemos que... Paraguas. Porque está lloviendo. Coño, y me lo pongo dentro de casa ya. Puta madre. La linterna que no falte. Empezamos. Ya empezamos. No tengo nada más por aquí, ¿no? Ah, venga, va. Vamos a abrir. Otra cinta. Madre mía, tío. Verás lo que... Es que no discierno bien qué es eso, tío. Parece el mismo sitio del que vimos la primera. No sé, tío. Toma el río que flipas, eh. Ya os lo digo, tío. Vamos. Hostia. Qué bien. La caperucita roja. Cuidadito con el lobo. Vamos a correr un poco. No me gusta esta parte, tío. Bueno, en realidad no me gusta ningún sitio de este juego, tío. Pero aquí... Es un nido de troleos. Pero vamos. Por aquí, ¿no? Diría que sí. Lo que me ha dejado rayado es lo de la señora, tío. Que dice que era la casa de la hija de esa señora. ¿Qué le hiciste? ¿Cómo me atreví a hacerle lo que le hice? Como si yo hubiera hecho algo. Bueno, al menos que yo sepa. No lo he hecho. ¿Tiene pinta de que se asesinó o algo así? Hostia, ¿y no hay nadie? No hay nadie. Tío, ¿en serio? ¿Dónde está el flipado este que siempre está aquí? ¿Qué? ¿What? Bueno, un momento. Antes de... ¡Joder, tú! ¡Qué susto la lluvia de los cojones! Vale, esto parece que ya está bien. Costo, otra vez. Vale, a ver. Vamos a mirar... No sé por qué no hay nadie en el super, tú. Bueno, a lo mejor se ha cagado por algo y se ha ido. Cagando hostias. Porque aquí no hay ni que... ¡Hostia puta, tú! ¡Hijos de perra, chaval! La putada es que ahora yo tengo esto y no sé qué hay que hacer. ¿Vale? Porque lo he cogido antes de tiempo. Venga, vamos a dejarlo en la caja. Manía, tío. Tengo que tener la costumbre de entrar primero ahí y que me asignen la misión porque si no, no sé por qué hago esto. ¿Podrías dejar...? Da igual, vamos a dejarlo. Ah, vale. Mira, con la Q dejo. Vale, pues vamos a dejarlo aquí un segundo. Vale, perfecto. Y ahora vamos a hablar con ese flipado que casi me da un paro cardíaco. ¿Sabéis? Que el pavo se estaba cambiando, no sé qué. Así me da algo, gente. Joder. ¡Uh! ¡Qué gracias! ¡Qué gracia! Ahí te he pillado bien, ¿eh? Sí, sí, no. Vale, vale. Fine. Voy a parar. Prometo que no lo voy a hacer de nuevo. Más te vale. Si no te mato yo. Ya maté a la hija de la señora aquella que me has dado a un empleado. A ver. Algunos productos faltan en sus estanterías. Siempre hay que mantener las estanterías llenas. That's all motto. Que no sé qué es motto. Bueno, supongo que es la norma, ¿no? Por favor, restock para mañana por la mañana. Vale. Vale, chaval. O sea, tengo que reconer las estanterías. Con eso que hemos visto. Anda, flipao. Ya te puedes pirar. Flipao de mierda. Asqueroso. La culpa de todo lo tendrá este pavo, tío. Estoy seguro. Estoy seguro. Vale. Vamos a pillar aquí esto. Vamos a ponerlo en las estanterías. ¿En cuáles? No lo sé. La verdad es que no tengo ni puta idea. Bueno, pues aquí mismo. Teníamos aquí otro. What? What? ¿Qué cojones dices? Ahora se ha abierto. Joder. No habrá nadie, ¿verdad? ¿Qué cojones dices? Es la niña de esa señora, tío. La hija. Seguro que nos está tocando los huevos aquí. Joder. Vale, ¿y esto dónde coño va, tío? ¿Esto no va aquí? Ah, no, espera. Sí, aquí va. Vale, perfecto. Hostia, tío, ¿qué le pasa a este? Este que es médico, ¿qué coño? Hostia, aparece Mac Fernández, tío. Ay, Dios mío, tío. Habré puesto una foto suya en un segundo ahí al lado, tío, para que lo veáis. Es que es clavao, tío. A ver, un momento. ¿Qué? Soy Amarra. Aquí hay algo que va mal con el aire acondicionado. Tu jefe desespera en... Tu jefe parece desesperado en mantener la comida fresca. Odio estar trabajando tan tarde, pero paga mejor, eh... Ya lo sabes. Bueno, vale. Vale, dice, voy a... A comprobar las unidades externas, del aire acondicionado supongo. Ahora mismo, dice. Pues vale. Este pavo, tío, en serio. Arreglarme el aire acondicionado a las 3 de la mañana. Es surrealista, tío, de verdad, os lo digo.